Y empezamos contándoles que los candidatos presidenciales Iván Duque y Germán Vargas Lleras denunciaron amenazas en su contra, mientras que la exfiscal Vivian Morales renuncia a su candidatura por ataques y trampas de sus detractores, dice ella. En las últimas horas la Armada Nacional descubrió en Buenaventura una embarcación que contenía una tonelada de cocaína que iba a ser exportada y cuyo costo tendría la suma de 40 millones de dólares. ¿Hacia dónde iba esta embarcación en el momento de los deportes? Esto es que si la están sacando de un debate público que le permite a la gente conocer su plan de gobierno y ella tiene razón en decir que se siente... Una serie de televisión, The Good Place o... ...es que al parecer dos de las personas involucradas en el asesinato de la líder social de Arauquita y continúa cerrada la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. Los turistas y los transportadores de carga son los más afectados. Yo sé... ...minutos, momento de los deportes. Empezamos a este boletín contándoles que la Dijín de la Policía capturó a cuatro personas de integrantes de la Banda de la Cordillera que se encargaban de utilizar menores de edad para transportar droga en el departamento de Risaralda. Más detalles en Hawái están en alerta porque el volcán Kilauea podría hacer erupción en cualquier momento.